Hola queridos amigos, soy Alice Flores. Hoy les tengo un gran invitado. El presidente de la Cámara de Comercio Hispano en Toronto, Manuel Rodríguez. Quédense con nosotros para ver esta interesante entrevista. Bueno, como les tenía prometido, aquí estamos con Manuel Rodríguez. Manuel, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alice, por invitarme. Y mira, lo que queremos saber mucho es qué es la Cámara de Comercio Hispano en Toronto. Bueno, te explico qué es la Cámara de Comercio, pero un poco antes, cómo yo me involucré con la Cámara de Comercio. Yo sabía que existía la Cámara de Comercio Hispana, donde comerciantes, empresarios estaban involucrándose para poder unirse y apoyarse entre ellos en la Comunidad Hispana aquí en Toronto. Y así es que hace quizás unos tres años nosotros comenzamos como compañía. Yo tengo una compañía que se llama Unicron. Hacer sponsors de esta Cámara. Ayudarles a hacer sponsors para que ellos puedan hacer muchísimas cosas que nos dijeron que querían lograr. Entonces, Unicron es dos años sponsor de eso y es después de esos dos años donde me preguntaron que sí quería ser miembro de esta junta directiva y así es que me involucré mucho más y ahora soy el presidente. La Cámara se fundó en el 2002 con el objetivo de apoyar a los hispanos dentro de Toronto en el área de comercio, en el área de empresas y para poder tenerlos unidos de alguna manera en un grupo que es una asociación donde solamente se habla de comercio, donde se habla de una Cámara que ayuda al empresario, al nuevo empresario que está surgiendo en Toronto. Y es así como la Cámara de Comercio hace unos tres años definió que decidió hacer un evento que se llama el Division Awards donde se presenta a los mejores, a los líderes hispanos en el área de Entrepreneurship, de Emerging Entrepreneur, de Small Business. Se presenta un premio a ellos para darles a entender de que sí se aprecia lo que han logrado y que el mundo hispano lo reconozca aquí en Toronto. Entonces, la Cámara está haciendo estos eventos que es en octubre de este año, en octubre 16, en los estudios de CBC. ¡Guau! También nos hemos dado cuenta que ustedes organizan varios eventos relacionados a business. Platícanos un poquito más de eso. Mira, como todos sabemos, en Canadá es importante entender de cómo funcionan los negocios. Es un poco diferente a Latinoamérica, pero el networking es muy importante. Networking es estar conectado con gente nueva, en conocer gente nueva. Y es por eso que en una de las encuestas que nosotros hicimos en la Cámara de Comercio, nos dimos cuenta de que lo que más le gusta a la gente de una organización es los networking events. ¿Qué hacemos nosotros con los networking events? Los networking events están enfocados en eventos que tienen que ver con negocios, pero al mismo tiempo tienen un componente. Un ejemplo puede ser negocios en la banca, negocios entre ingenieros, negocios con los Panam Games y cómo las licitaciones de los Panam Games están dando. Y es así que nosotros traemos negocios, negocios, eventos a todos estos eventos. Tenemos un tópico que es, el tópico puede ser algo que le interesa a nuestros miembros. Y ellos son los que definen qué es lo que quieren hacer. El evento de este año fue un evento con el CEO de los Panam Games, el primer evento. Y también tuvimos eventos de trade y eventos que tienen que ver más también con empleo y con empresas y startups. Bueno, y ahora ya vienen los Vision Awards again. Ya vienen otra vez. ¿Y cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo son los candidatos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los escogen? Sí, la preparación de los Vision Awards es una preparación impresionante. El número de personas que están involucradas en estos eventos son muy... Se necesita muchísimo para hacer todo este tipo de eventos. Yo quizás soy la cara de eso, pero estamos hablando de quizás unas 20 personas que están involucradas en hacer que estos eventos pasen. ¿Qué es lo que están haciendo? Están coordinando que recibamos las nominaciones de los empresarios que se nominaron este año, que son más de 50 empresarios nominados por ellos mismos o por otras personas, donde después de estos empresarios, vi una cartera de folders que es muy grande para analizar quiénes son estos empresarios. De esos empresarios, el board elige a tres o cuatro empresarios que después de esos cuatro folders en la sección categoría donde están siendo elegidos, pasa a un panel a la Universidad de Ryerson donde ellos eligen y ven muchos requisitos que se tienen que tener para ser un líder, para ser un empresario, para saber si estas personas han dado de regreso a la comunidad de alguna manera. Entonces, son esas las personas que lo eligen y el día del evento, el Division Awards, se presentan a estos líderes en videos, dentro de, en este caso, los estudios de CBC. Wow, increíble el trabajo de la Cámara de Comercio Hispana. Platícanos cuándo es el día, cómo le hacemos para asistir a este evento. Sí, mira, toda la información está en THCC.ca, el website THCC.ca, tiene la información de cómo comprar los tickets para ir a este evento. Es pronto, octubre 16, como dije, comienza a las cinco y media, seis de la tarde, en los estudios de CBC, Glen Gold Studios. Y vamos a tener música, vamos a tener vino, vamos a tener comida y va a ser un evento donde van a poder conocer a otros líderes, además de los líderes que van a ser premiados, los líderes de la comunidad hispana que han logrado muchísimo en los últimos años y que de alguna manera están haciendo también networking, que es importante, y compartiendo sus experiencias en Canadá. Pues ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias, Manuel, por venir. Gracias. Esperemos que les interese ir a apoyar a nuestros latinos líderes en negocios. Qué increíble el trabajo que hacen. Y gracias por hacer esta Cámara, porque realmente necesitamos una Cámara. Tenemos muchos profesionales, mucha gente que viene a hacer negocio aquí a Canadá. Y bueno, qué mejor que la Cámara de Comercio Hispana. Muchas gracias por venir, Manuel. Gracias a ti, Alex, y los esperamos en el evento de Vision Awards. No se les olvide, toda la información aquí está en este link. Hasta la próxima. Gracias.